¡Qué chévere! Por lo visto lo inventé en la casa, que lindo Hoy día sí me gané un chiquitín gorro de contra gratis ¡Buena, Joel! ¿Joy? ¿Joy? ¡Renita! 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 ¿No te dije que vengas temprano? No, esa persona que estoy... Son besos, me peleé como un payaso Me peleé como un payaso ¿No te dije que vengas temprano, Joel? ¿Qué hora es? Son las 6 de la mañana Ya, pues 6 de la mañana es temprano, ¿sí o no? ¡Ay, mi mamita, por favor! Temprano, temprano ¿Qué quieres? Que te dé un premio, seguro, ¿no? Me encantaría que me des mi chiquitín No hay nada, no hay nada Imagínate que Nicolás ya me contó toda la verdad Ya sé que te piste en la playa con una venezolana esa A comer tabla Y seguro dormiste con ella ¡No! No dormí con ella, Fernandita No dormiste con ella, mi amor Entonces yo soy la única mujer con la que has dormido Por supuesto, que tú eres la única mujer con la que he dormido ¡Sí! Era una única con la que he dormido Por eso, además, no dormí porque estaba más buena la venezolana Y no la dormí con ella Así te reconozco un fraco de brazo, mamacita ¡Mamás! ¡Per Sofía! Pero de mi mente ¡Si! Pero de mi cabeza ¡No huele ¿Qué?